Mañana vamos a tener otra reunión que también es muy importante para nosotros y queremos también que para el conjunto del sector en materia de coordinación de las tareas agrícolas con las tareas de prevención y extinción de incendios forestales. Llevamos ya un tiempo trabajando con las organizaciones agrarias, con las asociaciones de empresarios de cosechadoras, con el sector forestal en su conjunto para tomar una serie de medidas en que en los niveles de riesgo extremo y de riesgo alto en materia de incendios, esas medidas faciliten la prevención en materia de incendios forestales.